¿Alguna vez te has preguntado cuántos pases existen en toda la época de Free Fire? Pues hoy veremos absolutamente todos en un solo video Y cuánto he evolucionado desde el principio Pero antes de comenzar, dejen un like a este video Y todo el mundo suscríbase al canal Y pongan en los comentarios desde qué pase empezaste a jugar Ok mis crex, este sería el pase con el que empezaríamos el pase actual Desde el momento que estoy grabando este video Que es el conjunto guerrero digital ¿Vale? Es un traje un poco futurista como digital Como lo pueden observar chicos, como se llama en su propio nombre Y por aquí tendríamos el pase anterior de este Que viene siendo el pase de marzo Esperen, el febrero de marzo, el febrero de marzo La verdad está bastante bonito loco El pecho es lo que más destaca de este traje Aunque no es uno de mis favoritos, pero se acepta el diseño Y por aquí tenemos el pase siguiente mis crex También es un pase bastante llamativo loco Aunque te lo aseguro de que no me lo pondría todos los días en ninguna partida Porque pues no es uno de los que me suelo usar yo Más que nada no es como mi temática Aunque el pechito está bastante bonito loco Porque tiene un efecto que brilla demasiado Y luego mis crex tenemos el pase de la rana loco Ojo, esto fue hace 3 meses atrás No hermano, tan rápido pasa el tiempo Y por aquí tenemos este pase chicos Que la verdad si me gustó demasiado en su tiempo cuando salió Que es este que le aparecen 4 brazos por la parte de atrás loco Como un efecto muy bonito loco Y ojo porque desde aquí empieza lo bueno chicos Trajes evolutivos O bueno, trajes que se pueden cambiar el color Como este de aquí loco Le puedes cambiar la cabeza De que le puedes cambiar el pelo Y cosas así loco El color de la camiseta Ya que tiene sus 3 versiones Y en el pantalón también obviamente Mira esto Y así podemos hacer combinaciones muy extrañas Pero bastante bonitas Y luego tenemos este traje Que Garena aquí tuvo un bajón hermano Yo creo porque Mira esta cosa loco ¿Esto qué es? ¡Eres una basura! En realidad no me gusta para nada bro Este pase yo me lo saltaría Bueno también tiene su cosita bro También se lo puede evolucionar Usando varias combinaciones También de la misma temática Tipo del universo Y luego subió así mismo loco Sacando este traje que si me gustó Un poquito más ¡Tiene estilo! Que también se le pueden hacer sus par de cambios Ojito bro Este de aquí tiene mucha variedad eh Me gusta Y en cuanto a la cabeza así mismo loco Mira eso Es un traje completamente diferente Si le cambias cada accesorio Y luego tenemos este pase chicos Este pase bulla Como tipo como de acuático loco Mira esas Esas chanclas mi bro Bueno yo le veo una combinación Tipo como acuático Como temática de bombero mi bro No estoy muy seguro Pero es una cosa muy rara Y así mismo llegó también Este pase por aquí mis crics Que es tipo como gelatinoso Me gusta mucho porque también Se le pueden cambiar varias cositas Como el pelo hermano Está bastante bonito loco En su tiempo Si me llegó a impresionar Y hasta que llegamos al primer pase bulla Que se hizo en todo Free Fire Bueno pase bulla eh Porque hay una cosa Los pases bulla son diferentes Y los pases élites Son los más veteranos Ok mis crics Y desde aquí Empezaría básicamente Los pases élites Que por aquí tenemos El Seasun 55 La temporada 55 Que fue el último que salió Y yo creo que Karina Ya se quedó sin ideas Que empezó a meter Después los pases bulla Bueno pero atentos Porque este sería básicamente La temporada 54 Y luego tenemos La temporada 53 La parte izquierda Es la skin del hombre Y la parte derecha Es la skin de chica Y luego tenemos Atentos porque esta skin Es loco Ni siquiera yo me acordaba Es que eran demasiado feas Loco ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que me estás contando? Mira eso No Es una cosa muy fea chicos Lo que estamos viendo aquí Lo bueno es que ya pasó Esa temporada chicos Y luego miren esto Temporada 51 Que si su hermano La verdad que es un traje Es muy Pero mira Mira el de chico Mira esa camiseta loco ¿Qué? ¿Pues qué te pasó? Soy fea Lo sé ¿What the fuck? Bueno y por acá tenemos También la temporada 50 ¿Ok? Bueno Vean esto loco eh Bueno como que le Como que era otro diseño Le querían meter ganas Pero como que no le salía loco No le salía un traje muy bonito Como que Yo creo que ellos Se esforzaron demasiado loco Los diseñadores anteriores Pero no llegaban a ningún lugar A ver y por acá tenemos La temporada 48 Ojo porque No sé loco Estos trajes bro Yo creo que en una partida No los pasaría La verdad eh A ver Y por aquí seguimos con lo mismo Temporada 47 Mira esto ¿Qué es? ¿Qué es esa cosa loco? No me lo puedo Bueno La chica está pasable la verdad Pero el de chico hermano El de chico no loco Es muy Muy raro A ver y ojo Porque aquí viene algo muy interesante Mira este pelo mi bro Mira este pelo No sé por qué Siempre llevaban la temática De como de puntas loco El traje hacerlo como tipo Triangular Ok Por acá Este si me gustó loco Por tipo Como de astronauta Mi crack Pero al final Pero al final tiene La cabeza del pescado Si era un detalle Muy interesante El que le pusieron Aquí este paso Si me gustó loco Lo acepto eh Tienen un punto a mi favor A ver y luego por acá Está la temporada 43 Ok Bueno este es tipo Como de carta Me gusta la temática mi crack Porque está bien hecha A ver por acá Ojo Y este Ah este tipo de fuego Como que pero Volvemos nuevamente A donde estábamos antes Vean la misma temática Tipo como de triangular Con unos efectos Que no combinan demasiado A ver aunque el efecto fuego Le salvó eh Bueno atentos con este eh Y es como tipo de Aladino mi bro La temática del Aladino Volvió A ver por acá tenemos Uno como de pantera Ok me gusta el detalle Del rabo mi bro Me gusta el traje De la cola Más bien dicho Y por aquí hermano Luego sigue El traje De la temporada 39 Este si Este si me ha servido Y lo he usado Varias veces Como hacer Como para hacer Más que nada retos El reto de usar Solo cosas de fuego Y tipo así Se puede usar este traje Además que es Una temática Como espantapájaros La verdad que si Me gustó también eh Y por aquí tenemos A ver Ojo Temporada 37 Vale este aquí Si no le daría Mi punto Mi punto bueno Porque es Otra vez los trajes Que nadie usaría Mi crack Bueno por acá tenemos Ok Otro como tipo de cartas Loco eh Como que mucho le gusta Garena esta temática De cartas Bueno el traje de chica Si lo he visto Que lo usan demasiado Porque tiene esa falda Bastante llamativa Y por acá mis crics Ok Tenemos este tipo El traje de chico Se me hace Parecido al de Azaz de Ingrid ¿Vieron? Oh si es cierto Había olvidado Este de aquí loco Otra vez la temática De cartas A la bestia A ver Por aquí vemos Uh este traje Bueno Hermano Yo no lo usaría La verdad No está Nada insano De mi parte Mi bro Para usarlo Y luego por acá Tenemos Ok La temporada 32 Ya iba mejorando Loco Hay como que pases buenos Y pases Para tirarlos a la basura A ver Como este de aquí Bueno este de aquí Si Si me gusta loco Porque está Bastante bonito El diseño que tiene Por dentro La chaqueta del chico Donde se le pueden hacer Combinaciones buenas La verdad A ver Ojo con este Aquí quisieron invitar Básicamente Al pase de Hip Hop Pero bueno Ese fue el resultado Ok Por acá tenemos La temporada 32 Chicos Tipo como egipcio Bueno Ahí va Ahí va loco Hay bastante variedad En pases La verdad chicos Ok Por acá tenemos La temporada 28 Esta es como la skin Del diablo Y la skin Del ángel Vamos Y por aquí Este aquí también Hermano Es un pase Pues De mi gusto No tanto Que digamos Pero ahí va loco Bueno La temporada 26 Ok Este como que empeoró Un poquito más A la anterior ¿What? Y por aquí tenemos El traje de los zorros A ver La cabeza Si la he visto Que la usan Demasiado mi bro A ver Temporada 24 Vamos a ver Oh el efecto Miren el efecto Vamos loco Tiene el efecto Del dragón atrás Es el único bueno Lo que lo salva Ok Y este de aquí No chicos Me acuerdo que cuando salió Este loco Hubo demasiada queja Loco Y mucha gente Criticando por la cola Que tenía por detrás Ok ¿Qué es esto? Ah Este de aquí Es combinable Me gusta el detalle De la calavera Del pantalón Vale Temporada 21 chicos Miren esto Bueno este es algo muy Se ve que es un pase Muy simple mi crack No le quisieron meter Muchos detalles No sé que pasó ahí A ver Uh este El de los Power Rangers Vean el traje del chico Tiene el casco del Power Ranger Claramente Vean esto No me acuerdo de este Pase mi crack Tiene estilo Ok Los piratas En versión 2.0 ¿Por qué dice One Punch Man? Ahí No entiendo nada ¿Qué? A ver Uh este también está bueno Loco Vale Este si me gustó La verdad Este de aquí Este de aquí Este porque se parece al destructor Bueno este también Loco Aquí Estos pases si me gustaron Un poco La verdad No te voy a decir que no Si los llegué a usar Y luego tenemos El pase que Garena regaló En su tiempo No sé si se acuerden Pero este pase loco Garena lo regaló Lo llegó a regalar El único pase en toda la historia Que fue gratis Para todo el mundo Así que si llegaste a jugar En esta temporada Seguramente lo tienes En tu cuenta también Ya que se vuelve muy especial Por lo que hizo Garena En ese detalle Ok Este de aquí Tipo como de Oh Como de tipo de Para ir a la guerra Para ir a la guerra A matarse a todos Los enemigos Ok La temporada 14 Perfecto Este de aquí También está Uy loco No me acordaba Que este pase existía La verdad Ok Aquí viene Aquí viene Aquí vienen Ya los buenos Chicos La temporada 13 Para abajo Son ya los veteranos Los buenos Y los que todo el mundo Quiso tener en sus cuentas Y muchos no pudieron A ver Por aquí tenemos La temporada 12 El de Pantera Vale Ese de ahí Si lo recuerdo Si lo llegué a conseguir también Perfecto Por acá tenemos Ok Este de aquí Loco El de los cuernos Bueno Ese de ahí Más que nada El de chica También se la rifaron Mi bro Los detalles también Ojo Esos detalles Mi crack Bueno Aunque casi Es una temática Que vimos últimamente Que se repetía demasiado Pero ya lo fueron mejorando A ver Ok Este de aquí Es el egipcio No No me acordaba El de chica De esta manera Está bastante insano El traje de chica A ver Vale Por aquí tenemos El antibomba Mis crack No Mira esto Wow Loco Está buenísimo Nada chicos Que buen Pasa el antibomba Loco Ya se aproximan Los más Los más principales Los más veteranos Ok A ver 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 Ok Por aquí Tenemos El traje Este de De mercenario Creo que era El que tiene El ojo De Goku El este Para Para medir La fuerza De los enemigos Y por acá Viene ya Lo que viene Siendo El steampunk Mis cracks Wow Loco Que buen Pasa el steampunk No porque sea veterano Si no mira esos detalles El gorrito Loco El gorrito Si son muy utilizables Y por acá Viene También El pase De los piratas Mi crack Este de aquí También es muy bonito Muy bonito Loco La camiseta Más que nada Es salvable Si no te quieres poner Lo demás Solo ponte La camiseta Y ya está Muy bien Y como olvidar El de reyes También Este fue el cuarto Pase de todo Free Fire A la bestia Vale Luego sigue Por aquí El destructor Mis cracks Es que se nota Muchísimo la diferencia Vean esas skins Muchísimo se nota La diferencia A los pases De ahora La verdad Ojo Se viene Se viene chicos Aquí está el hip hop El segundo pase De todo el mundo Uno de los mejores Pases de todo Free Fire Más querido Por toda la comunidad Mira esto Y por último El pase Sakura Chicos Ahí está Llegamos Al primer pase De toda la historia Del juego Así que si es que Llegaron A este punto Suscríbanse Ahí arriba Mis cracks De una Como lo dice En el letrero Y pongan En los comentarios Que pase Les marcó Más Y en cual Empezaron A jugar Free Fire No olviden Dejar su like Y suscribirse Al canal Y nos vemos En el próximo video Adiós Que les vaya bien Adiós Adiós Gracias por ver el video.